No es por trabajo, no es por afición. Ser uno más simplemente no es mi juego. ¿Por qué iba a ser chispa cuando puedo ser fuego? Voy a donde quiero, a nadie sigo. Si buscas marionetas, no cuentes conmigo. No me malinterpretes, así es como soy. Sea donde sea, o voy a lo grande o no voy. Ser épico o no ser, no existe otra opción. Nuevo Audi A1 Sportback, Epic Mode On. A 74 kilómetros de Segovia, en plena sierra, encontramos la que presume de ser la capital del nordeste de la provincia. Cabeza de partido judicial y cabecera de comarca de todo lo que es aquí en los pueblos del nordeste de Segovia. La gente viene a hacer aquí sus gestiones, sus compras. Tenemos aproximadamente 2.180 habitantes. Podemos llegar a puntos de hasta 10.000 habitantes. Tierra de veraneantes y segundas residencias. Una villa que ha sabido conservar su encanto, con sus casas blasonadas y su tradicional plaza porticada, diseñada para albergar el coso taurino. Yo toreé aquí en el año 70, corté dos oreos y un rabo aquí. Y entonces me conoce Torriaza, pueblo de categoría. Devota a la Virgen del Manto y de Ontanares. Tenemos dos vírgenes, la Virgen de Ontanares, la abogada y la Virgen del Manto, que es la patrona de Riaza. Yo creo que no sé si lo llevamos en la sangre ya de nuestros antepasados, yo creo. Se lleva en el corazón. Donde patrimonio, tradición e historia conviven con un privilegiado entorno natural. Aquí encontramos la mejor estación de esquí de todo el Sistema Central. En primer lugar es la estación que más de nivel esquiable tiene el Sistema Central. En segundo lugar es la estación más alpina del Sistema Central. Y en tercer lugar es la estación que mejor equipamiento tiene de innovación artificial, de innovación producida del Sistema Central. Mucha gente viene por la nieve o viene por el vaipar, pero después vuelve para seguir viendo las maravillas que tiene esta comarca del noroeste segoviano. Hoy en Segovia de Pueblo en Pueblo visitamos... Riaza. Prín Euroconciertos. Contratación, organización y producción de todo tipo de espectáculos y eventos. 25 años de experiencia llevando diversión y música. Diseñamos las fiestas a su gusto. La huella, picante, cañón, grupos musicales propios, orquestas que hacen de la fiesta y la diversión un acontecimiento. Prín Euroconciertos. Teléfono 921 40 12 14. Prín SL punto com. ¡Súmate a la fiesta! 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 Llegamos a Riaza, en el ayuntamiento, hemos quedado con su alcaldesa, Andrea Rico. Vamos a empezar por el principio, ubicando Riaza en el mapa, para que os conozcan todos los que todavía no han visitado esta villa. Riaza está ubicada en la vertiente norte de la sierra de Aillón. Contamos con 1.190 metros de altitud, el pico más alto es el Pico del Lobo, con más de 2.200 metros. Estamos en plena sierra, rodeada de robledales y con un paisaje inmejorable. Un pueblo serrano que, por cierto, es uno de los más poblados, creo que el más poblado del nordeste de la provincia de Segovia. Pues sí, tenemos aproximadamente 2.180 habitantes y decir que es cabeza de partido judicial y cabecera de comarca de todo lo que es aquí en los pueblos del nordeste de Segovia. Sois un poco el punto de encuentro de todos los vecinos de la zona, porque vosotros, digamos que congregáis los servicios que puedan necesitar todos ellos. Pues sí, tenemos el centro de salud, tenemos el CRA de colegio que congrega también hasta 1º y 2º de la ESO. Luego, a partir de 3º, 4º y bachiller, hay que desplazarse hasta el Instituto de Aillón, a 20 kilómetros. Tenemos unidad agraria, unidad de medioambiente, juzgado de paz y, bueno, pues la verdad es que se nota en ese sentido que la gente viene a hacer aquí sus gestiones, sus compras y eso es importante para el mantenimiento de los pueblos y la vitalidad de los mismos. A diario, como decíamos, en Riaza hay más o menos unos 2.200 vecinos, pero digo solo a diario, porque los fines de semana y especialmente en verano, la situación cambia radicalmente. Pues sí, cambia radicalmente. Somos un pueblo eminentemente turístico y un pueblo de segunda residencia. Nuestra cercanía a Madrid, estamos a menos de una hora, pues hace que sea un sitio privilegiado para esa segunda residencia y, por tanto, nuestra población podemos llegar a puntos de hasta 10.000 habitantes. Tiene mucho que ver con la cercanía a Madrid, como decimos, pero sin duda también con el entorno en el que está enclavado Riaza en plena naturaleza. Pues sí, tenemos la estación de esquí de La Pinilla, todo en nuestro entorno natural, en nuestros pueblos rojos y negros con la ruta del color, ¿no? Y La Pinilla, pues sí, es un elemento fundamental de recurso turístico para nuestra zona y para nuestra comarca y es importante para el mantenimiento de puestos de trabajo, como también de la sinergia que alrededor genera de economía en el entorno. Porque el turismo es la base fundamental a día de hoy de la economía riazana. Pues se puede decir que sí, el turismo es importante para mantener toda nuestra industria, vamos, nuestros servicios de restaurantes, de hotel. También tenemos una industria cárnica importante, ¿no? Tenemos también una industria de plásticos, de reciclado, que también es importante, que, bueno, pues también da muchos puestos de trabajo. La residencia de ancianos con un sector femenino también, más de 50 personas trabajando, lo cual pues es un elemento también muy importante a tener en cuenta. La construcción se sigue manteniendo, casas, rehabilitaciones, y eso pues siempre va a estar ahí. Es importante también el mantener ese sector. Andrea, con todo esto, ¿cómo es la vida aquí en Riaza? ¿Cómo es el día a día? Bueno, pues el día a día es tranquilo. En un pueblo es distinto que lo que pueda ser en una ciudad. Todos nos conocemos y eso para mí es muy importante, ¿no? Son muchas las asociaciones que se encargan de mantener un poco la actividad, que todos los vecinos tengan algo que hacer a lo largo del año aquí. Pues sí, tenemos diez pedanías, que eso también es importante a la hora del mantenimiento, diez pueblos que dependen del Ayuntamiento de Riaza. En cada una de esas pedanías tenemos una asociación, que es la que realiza más que nada la actividad dinamizadora y cultural de la misma. Para nosotros eso es muy importante porque nos sirve de nexo de conexión para con las asociaciones en estos pueblos. A su vez están federadas en una federación de pueblos de Riaza. Es muy importante, por ejemplo, la asociación cultural rasero con los más jóvenes. Es importante también el esporte en Riazano con el impulso deportivo que da con sus equipos. Y esa actividad tan importante en todos los sentidos que hace con los más jóvenes. Es importante la asociación de senderismo, dando a conocer todos los caminos que tenemos tan maravillosos en nuestra sierra. Es importante la asociación Riaza al Compás, que es la que mantiene la banda de música de Riaza. La asociación también de danzantes, que mantienen las tradiciones desde el punto de vista folclórico también en nuestro pueblo. Aquí en Riaza, desde hace algunos años, hay una cita musical que ha convertido el pueblo en la sede del country. Pues sí, es importante para nosotros que Gobercasa celebre este festival, Festival de Música Country, en nuestro pueblo. Se ha asentado en el mundo musical. Es una referencia nacional e internacional que año a año congrega a más de 15.000 personas en un fin de semana aquí cada día. Y eso se nota desde luego en nuestra economía, en la generación de riqueza en nuestro entorno y sobre todo en la promoción turística que hacen a nuestro pueblo. Aunque sin duda, si hay una fecha marcada en el calendario especialmente para los riazanos, es en septiembre, coincidiendo con sus fiestas grandes. ¿Muchos regresan al pueblo entonces? Pues sí, muchos regresan al pueblo coincidiendo con las fiestas patronales. Una semana repleta de festejos taurinos, de encierros tradicionales, declarados de interés por parte de la Junta de Castilla y León. Los festejos taurinos transforman por completo la imagen de esta plaza porticada que es tan característica de Riaza. Lo más característico de Riaza es nuestra plaza porticada. La plaza en estos momentos es la forma que tiene del IPSE, data de 1873, donde en el interior está el coso taurino, esa arena que se mantiene durante todo el año. Tenemos unas gradas en el oeste y en el norte de las mismas con una forja que se hizo en su momento aquí en Riaza. 82 columnas son las que dan cabida en el entorno, que nos sirve para la protección, sobre todo en los días de mercado. Riaza tiene el privilegio de Fernando IV de ostentar el mercado. 714 años llevamos con el mercado, que ininterrumpidamente ha habido mercado los lunes. Así que, bueno, pues es un privilegio contar con esta hermosura de plaza, con estos soportales, con estas casas plasonadas, con esta casa típica riazana y con este majestuoso también edificio que es en sí el Ayuntamiento de Riaza. Con todo esto que nos has contado vamos a ver si comenzamos nuestra visita por las calles del pueblo y conocemos hoy Riaza. Sin lugar a duda vais a disfrutar de nuestro entorno, de nuestra belleza y sobre todo de nuestras gentes. Comenzamos el recorrido por esta villa en su particular plaza, hoy ocupada por ese mercado casi milenario. Paseando entre sus puestos encontramos uno que nos llama la atención, el de Paco, que además de vendedor ambulante fue torero. Así que vende usted de todo en este mercado de Riaza. Esto era cuando yo toreé aquí en el año 70, aquí en Riaza. ¿Pero qué me dices? Hombre, yo soy más famoso aquí en Riaza que la más. Yo toreé aquí en el año 70, corté dos orejas y un rabo aquí y entonces me conoce estos Riaza. Ah, claro, por eso los capotes que no me había fijado. Hombre, carajo, estos capotes, mira. Paco Villalba, ¿lo ves? Yo me apodo Paco Villalba el feo, yo fui novillero en los años 70 y entonces me arruinaron las mujeres y así me veo vendiendo aceitunas y gracias a Dios. Con aceitunas y de todo un poco, ¿eh? Esto es que he vendido el piso allí de Córdoba y nada, si hay aquí algún valiente que se lo lleve, pues vamos al trato y ya está. Paco, ¿llevo usted mucho tiempo viniendo al mercado a vender aquí a Riaza? Llevo ya desde, por lo menos, 10 años aquí. ¿Cómo son los vecinos de Riaza? ¡Uh! El pueblo más maravilloso de España. Pueblo es, vamos, yo porque no quiere la mujer, si no, no me vendría, compraba una casita por aquí y me venía para acá, para Riaza. Pueblo de categoría. Venga, encantado, ¿eh? ¡Hasta luego! Curtidos, bacalao y productos de la región también venden Pablo y Jesús. Pablo, vuestro puesto es uno de los más tradicionales en este mercado de Riaza. Pues sí, unos cuantos años llevamos, ¿no? Pues más de 20 años llevamos. Más de 20 años, sí, cogiendo la provincia de Riaza. ¿Y cómo son los vecinos de Riaza? ¿Cómo es este mercado de Riaza? No, bien, aquí es buena gente, se vende bien, la gente es muy simpática, muy humilde, sí, sí. Como llevamos conociendo desde muchos años, pues se lleva bien, sí. Claro, muchos serán ya clientes de toda la vida, ¿no?, que vienen sin faltarlo. Sí, lo que viene aquí es gente que viene ya todo el año, como vendeos productos buenos y de calidad, que es lo que gusta a la gente. ¿Qué es lo que traéis vosotros? Pues mira, lo muy ibérico, por ejemplo. Legumbres muy buenas, legumbres buenísimas. Géneros productos naturales, ¿sabes?, que vendemos. Y yo sé, pues vendemos un poco de todo. ¿Tenéis algún producto estrella, eso que vienen y os dicen, ¡ay, esto que me llevé el otro día, qué bueno que estaba! Sí, la legumbre. El producto estrella nuestro es la legumbre. Que vayan bien las ventas. Venga, gracias. Venga, gracias. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Es usted vecina de Riaza? Sí. ¿De toda la vida? De toda la vida. Hoy toca mercado, como cada lunes. Como todos los lunes, no fallar. Hay algunos que son asiduos de todo el año, sí. ¿Cómo es la vida aquí en el pueblo? Muy tranquila. Se vive muy bien, muy a gusto, sin aglomeraciones, como veréis, y muy bien. Caminando por este extenso mercado, llegamos hasta la iglesia de Nuestra Señora del Manto. Allí Noelia tiene cosas muy interesantes que contarnos. Llegamos a la iglesia de Nuestra Señora del Manto, la patrona de Riaza. Eso es, estamos situados en la iglesia de Nuestra Señora del Manto. Es de estilo renacentista, fue construida a finales del siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVII. Está dividida, bueno, tiene forma de cruz rectangular y está dividida en tres calles. Donde nos encontramos situada ahora es la más ancha y la más alta. Y a su vez nos encontramos las otras dos calles por donde accedemos a ella. Y en la otra calle nos encontramos las dos capillas, donde está situado el Cristo del Dulce Nombre y la otra capilla, que es la capilla de la Piedad. Aunque es cierto que esta iglesia es anterior a esa fecha de la que hablábamos porque tiene restos medievales, ¿no? Eso es, de entorno al siglo XIII hubo otra pequeña iglesia donde nos encontramos ahora mismo, se decidió construir en la que nos encontramos ahora mismo situadas. Lo más destacado que podemos ver lo tenemos justo detrás de nosotros, que es ese retablo mayor. Eso es, tenemos el retablo, el retablo es del siglo XVII, no es originario de aquí de la iglesia, sino que pertenece a un pueblecito de cojeces del monte. Es del siglo XVII, está hecho de madera, recubierto de pan de oro y está dividido también en tres calles, en las cuales nos encontramos diferentes lienzos que hacen referencia a la vida de San Jerónimo, los cinco lienzos principales. Y luego hay otros dos pequeñitos que, por ejemplo, nos encontraríamos la Anunciación en nuestro lado izquierdo y el Nacimiento de San Juan en nuestro lado derecho. Si nos fijamos en las imágenes, tenemos que ir a las capillas porque allí encontramos dos de las más destacadas. Eso es, nos encontraríamos el Cristo del Dulce Nombre, que sale siempre el viernes de Semana Santa en procesión, y también nos encontramos la piedad en la otra capilla, que es la que le da a su vez su nombre. Y en el retablo, como no, en el lugar de honor, presidiendo este templo, tenemos a la patrona, a la Virgen del Manto. Eso es, la patrona de aquí, de Ría, que se celebran las fiestas el 8 de septiembre. Que son un gran acontecimiento en el pueblo. Eso es, os recomendamos que además vengáis para aquí, es un gran acontecimiento porque tenemos durante la semana siguiente, al 8 de septiembre, tenemos encierros y festejos taurinos, en este caso, lo que es en el municipio de Riaza. Y aunque esta talla, la de la patrona, es sin duda muy importante, muy querida por todos, no es la original, ¿no? No, para nada. Nos vamos a encontrar la originaria en el Museo de Arte Sacro, que está situado en la Torre Campanario. Vamos a visitarla. Entre la colección de Arte Sacro que alberga este museo, destaca la talla original de la Virgen del Manto. La primera talla de la Virgen Nuestra Señora del Manto, que data del siglo XIII, está hecha de madera y está además restaurada de hace muy poquito, en este caso. Del siglo XIII son varias de las piezas que encontramos en este museo. Eso es, por ejemplo, la sala que nos encontramos situadas, están todas las esculturas, son entre el siglo XIII y el siglo XV. Y luego hay otra sala que nos encontramos todas las esculturas en torno al siglo XVI y XVII. ¿De dónde proceden estas piezas? En este caso proceden de aquí, de lo que es de la Villa de Riaza. Pero, por ejemplo, luego tenemos otra sala, una sala de orfebrería, en las cuales tenemos varios objetos litúrgicos que no solo son de Riaza, sino que son de los pueblos de la zona de aquí de Riaza. Así que, haciendo una visita a este Museo de Arte Sacro, podemos hacernos una idea de cómo ha sido la evolución de este arte en toda esta zona del nordeste de la provincia. Eso es, sería Riaza, por ejemplo, la zona de los pueblos rojos y negros, en este caso Madriguera, o Villa Corta, que nos encontramos varias cruces procesionales. Y luego también ahí del pueblecito Río Frío de Riaza también nos encontramos alguna talla. El Museo de Arte Sacro está situado en la Torre Campanario, que alcanza unos 33 metros de altura, terminando con una magnífica balustrada de piedra, en este caso. Este es el templo, desde el punto de vista patrimonial, la visita más importante, imprescindible, si venimos a Riaza. Y obligada, como tal, a visitarla. Pero a su vez nos encontramos dos pequeñas ermitas. Tenemos la ermita de San Juan y la ermita de San Roque. Son dos pequeños templos, son más o menos del siglo XVII, y en ellos, en el interior, tenemos varias esculturas, en honor a lo que es, en este caso, a San Juan y, en este caso, a San Roque. No son las únicas ermitas que hay en Riaza. Eso es, no nos podemos ir de Riaza sin visitar la ermita de Ontanares. Entonces ya sé yo cuál es la siguiente parada de nuestra visita. Sí, no lo olvides e ir para allá a visitarlo. Nos despedimos de Noelia y cogemos el coche para recorrer los aproximadamente 5 kilómetros que separan la ermita de la Virgen de Ontanares de la Villa de Riaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Súmate a la fiesta! En mitad de la sierra encontramos su templo. En el interior nos esperan Mari Carmen y José Luis. Tenemos dos vírgenes, la Virgen de Ontanares, la abogada y la Virgen del Manto, que es la patrona de Riaza. La patrona de Riaza es la que está abajo, la Virgen del Manto, y esta la llamamos nuestra abogada. Pero para nosotros prácticamente es lo mismo. ¿Por qué se la llama nuestra abogada? Pues no lo sé, es una costumbre de toda la vida y además en los cantares, si te fijas en las letras de los cantares, siempre viene también y sale esa palabra. Se la tiene más devoción. Quizá tenga que ver un poco con la fiesta, ¿no? Con cómo se viven esos días aquí. Pues no lo sé yo si será así. Lo único que fue el encontrar a la Virgen aquí. Los pastores, de ahí vino toda la devoción que se hizo aquí en Ontanares. Cuenta la leyenda que la encontraron a la Virgen ahí en una Espeña. La escondieron en los tiempos de los árabes. Y la metieron en una cueva y estaba manando agua y aceite. Hay una gotita de aceite y siempre estaba la vela encendida. ¿Y cuándo se encontró a la Virgen? Cuando se acabó la guerra, pues a lo mejor el que la escondió, pues no sabían que la habían escondido. Y un pastor, pues pastoreando las ovejas, pues subió y fue el que la encontró. Y entonces, pues bajó al pueblo y le dijo que se había encontrado a la Virgen. Y fue cuando le hicieron. Había antes también aquí otra iglesia más pequeñita, se conoce que del pueblo. Y luego ya se volvió a hacer esta. ¿Y desde entonces, desde ese hallazgo, se le rinde de la religión y se celebra la fiesta? A raíz de desaparecer este pueblo, que fue cuando se creó Riata. Y entonces ya desde ese mismo momento ya subían en procesiones aquí a Ontanares. Al siguiente domingo, siempre de la Virgen del Manto. Está el primer día que se celebra la fiesta, fiesta, y luego la segunda, decían que era para, más bien para los del pueblo. Que era octava, que se llama. ¿Cómo se celebran esas dos citas aquí? Se celebran pues con mucha ilusión y mucha alegría, porque la gente de Riata, ya te digo, con la Virgen de Ontanares es demasiado. ¿Cuánta gente se puede juntar aquí un día de fiesta? Pues el día de la fiesta seguro que habrán igual dos o tres mil personas. Viene muchísima gente a comer y la pradera está siempre con gente durante todo el tiempo que hace bueno. Pero luego, si llega el caso en Ontanares, pues ya no hay tanta gente como era la romería antigua, que era cuando subía todo el mundo. Y luego, la de la octava es que subían por los empresarios, los que tenían los bares, los que tenían el pan, los que no podían subir. El primer día, pues ese día ya cerraban y subían todos a Ontanares y por eso se decía que se celebraba la octava, a los ocho días. Y se celebra también el primer domingo de mayo. Así que hay tres citas marcadas en el calendario en las que hay que venir aquí. Y tres citas que salen a la Virgen a pasear, digamos. Todo esto acompañado de danzas. Sí, sí, bailando a la Virgen, siempre la bailan a la Virgen. Que nunca se le puede dar la espalda a la Virgen. No, y cuando eso, la dan la vuelta, algunas veces bailando, la dan la vuelta a la Virgen por detrás, pero siguen bailándola de frente. ¿Qué supone para los riázanos la Virgen de Ontanares? Todo. Yo creo que no sé si lo llevamos en la sangre ya de nuestros antepasados, yo creo, vamos. A mí me gusta mucho cuando se baja la Virgen desde ahí arriba, que se baja andando en las andas, se la baja despacito y se la va cantando la salve. Es una emoción que te da, que es que es increíble, se lleva en el corazón. Dejamos atrás la ermita y nos encontramos con Mariano. Con él vamos a descubrir una vista privilegiada. Mariano, nos hemos venido hasta uno de los puntos más altos de Riazas. Peñas Llanas, y es el punto más alto, no de la sierra, pero sí uno de los puntos más altos de Riazas con la ermita. Desde aquí, desde esa altura, podemos disfrutar de una vista increíble de casi cinco provincias. Tenemos Madrid, ahí está el puerto de la Buitrera, que es Guadalajara. Toda esta zona que vemos lo que es la cumbre de la montaña, de ahí, para la vertiente hacia allá, Guadalajara. Esta vertiente es Segovia. Eso es Soria. Y aquí, un poquito más a la izquierda, tenemos Burgos. Vemos cinco provincias desde aquí. Y nos sirve, además, para hacernos una idea del entorno, del enclave único en el que está ubicado Riaza. Claro, se ve toda panorámica, que es preciosa. Pueden verse también algunas de esas pedanías que forman parte de esos otros pueblos más pequeños que forman parte de Riaza. Los pueblos rojos los tenemos aquí en nuestra espalda. Ese es Martimulloz de Ayón, Alquité, Becerril, El Mullo y Serracín, Villacorta, Madriguera. Después de Madriguera ya tenemos el último, que es el Negredo. Ya terminan los ocho pueblos que tenemos agrupados al aditamiento de Riaza. Desde aquí, desde donde nos encontramos, bueno, desde un poquito más abajo, salen algunas rutas de senderismo hacia los pueblos rojos y negros. Aquí hay, pues en verano, cuando el tiempo lo permite, salen agrupaciones a hacer senderismo todo el día. Mariano, para los aficionados al senderismo o a la montaña, este es el paraíso. Bueno, cada año pues hay mucha más gente que va a hacer senderismo. Y no nos extraña, basta con echar un vistazo para quedar cautivado por el paisaje. Un entorno natural en el que encontramos una de las estaciones de esquí más antiguas de España. Ángel, buenos días. Bueno, llegamos, y ahí es poco, es nada decirlo, a la mejor estación de esquí de todo el sistema central. En primer lugar, es la estación que más de nivel esquiable tiene del sistema central. En segundo lugar, es la estación más alpina del sistema central. Y en tercer lugar, es la estación que mejor equipamiento tiene de inibación artificial, inibación producida del sistema central. Eso nos hace hasta cierto punto estar orgullosos de la estación. Motivos por los que en temporada de nieve vienen a visitaros cientos de personas de toda España. Una estación que no tiene cierta calidad y ciertas condiciones para dar buen servicio no dura 50 años como somos nosotros. Y no hay muchas estaciones que pueden decir lo mismo. Medio siglo de historia, ahí es nada. ¿Cómo comenzó todo esto? Pues un visionario que tuvo la idea, el proyecto, de lanzar aquí una estación de esquí en el sistema central, teniendo en cuenta algo que nosotros seguimos todavía bebiendo de esa fuente. Y es que está la O Madrid. Alrededor de una hora y media de aquí hay 700 y pico mil esquiadores. Y esto es ya muy atractivo. Yo creo que esa intención que anidaba la mentalidad de aquellos que pusieron en marcha la estación, se sigue manteniendo nosotros como gestores. Y creo que haríamos mal si fuéramos en contra de esos principios fundadores de la Pinilla. Para los amantes de la nieve, ¿qué es lo que ofrece la Pinilla? Unas pistas complicadas, pero también accesibles, muy anchas. Eso para los esquiadores siempre es muy bueno. Después, un entorno precioso, que somos una estación familiar, es decir, con pistas asequibles también, pistas difíciles y pistas asequibles. Pistas para el esquiador experimentado y pista también para el esquí familiar. Yo creo que hacemos un todo muy completo. Normal que con todo eso se haya convertido en uno de los focos de atracción turística de Riaza, que gracias a que vosotros estéis aquí, muchos de los locales comerciales, de los restaurantes, de los hoteles, de los alojamientos hayan proliferado allí. Y al revés. O sea, aquí esto es un feedback entre ambas partes. Ángel, es cierto que aquí el invierno es largo, pero la nieve no dura siempre. Y con esta idea, con la idea de seguir atrayendo al turista y a los aficionados al deporte, cuando el tiempo mejora, surgió la idea del Bike Park, el primero de toda España. Somos el Bike Park que más días mantenemos abierto y además el que más afluencia tiene. En verano, 30-40% de los que vienen a montar en bicicleta aquí, en el Bike Park, vienen de fuera. Por lo tanto, la proyección económica que tiene hacia la comarca es muy importante. Mucha gente viene por la nieve o viene por el Bike Park, pero después vuelven, y yo siempre os recomiendo, para ver, para seguir viendo las maravillas que tiene esta comarca del nordeste segoviano. El saludo. Muy bien. Ah, pues sí. Ahora son solo imágenes. Es que vengo yo pensando... Me dejamos que le llaman, que tenga un buen día. Vale, muchas gracias. Noelia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Noelia, ¿qué tal? Encantada. Como si no nos conocieron. Vale. No se me va a olvidar el nombre, serás de las pocas. Las dos pequeñas... No, para. Las dos pequeñas... No me sale. Las dos pequeñas... Nada. ¿Capillas? Capillas. No sé por qué me dices que se me ha bloqueado. Salimos entonces de la... Vale. No, porque no te he dicho que vamos a hacer así. Llegamos a la ermita de la Virgen de Hontanares, la patrona de Riaza y tan querida para los riazos. No, la patrona no, la abogada. La patrona es la Virgen del Manto. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. No sé si estaremos ante el mejor director de estación de esquí de todo el sistema central, pero yo sí que lo creo. Gracias a vosotros por hacer este gran reportaje para publicitar un poco nuestra comarca. PRIN Euroconciertos. Contratación, organización y producción de todo tipo de espectáculos y eventos. 25 años de experiencia llevando diversión y música. Diseñamos las fiestas a su gusto. La Huella, Picante, Cañón, grupos musicales propios, orquestas que hacen de la fiesta y la diversión un acontecimiento. PRIN Euroconciertos. Teléfono 921 40 12 14. PRINSL.com ¡Súmate a la fiesta!